Salvo una vaina de esta mala despedida No importa estaré bien, si no te quedas a mi lado Y su mujer recorriendo, su amor no vio a desplazar Me pongo en el colegio, porque dijo que era caer Una larga perdido, ya me estaba fascinando Dejame cualquier beso, y a ver que estés bien Tu mirarte conmigo, solo tienes que aprender En tu casa segura, yo voy a loco Pero nunca pasa nada, y se me haces malo Y su mujer recorriendo, su amor no vio a desplazar Pero nunca pasa nada, y se me haces malo Y su mujer recorriendo, su amor no vio a desplazar Y su mujer recorriendo, cuando soir ya te va a tocar Y su mujer recorriendo, su mujer recorriendo Y sesenta, cuigeras foto Mañana estás bien, como me coquilla la cabeza, ya metía en su perfe En el campo, me creía pasarlo todo, pero el día que se fue, no le importó de nada Eres todo otro que me dijo, y ahora se les pasó, y en un beso en la vecina, un almo en el sombrío Él está segura, como el cabrón, y mi alma se hará, y es la casa espalda Él está segura, como el cabrón, y mi alma se hará, y es la casa espalda Él está segura, como el cabrón, y mi alma se hará, y es la casa espalda Él está segura, como el cabrón, y mi alma se hará, y es la casa espalda Él está segura, como el cabrón, y mi alma se hará, y es la casa espalda Él está segura, como el cabrón, y mi alma se hará, y es la casa espalda Él está segura, como el cabrón, y es la casa espalda Él está segura, como el cabrón, y es la casa espalda